Tengo aquí una sombra gris Tengo miedo de no poder seguir La razón de esta frustración Son sus garras que aprietan sin control Ya no sé qué hacer Quiero poder parar el tiempo Déjale oír lo que tengan que decir Quiero volver a mí Tengo rabia Tengo ganas de sacar Lo que hay dentro de mí Y ya no vale decir que no Ya no vale esta canción Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh Ya no sé qué hacer Quiero poder parar el tiempo Dejar de oír lo que tengan que decir Quiero volver a mí Quiero volver a mí Quiero volver a mí Quiero volver a mí Quiero volver a mí